Este 21 de enero, en el año jubilar altagraciano, unidos por la Altagracia, te invita a recibir una bendición especial por aire, mar y tierra. A partir de las 2 y 30 de la tarde, por diferentes medios, se transmitirá la salida de los aviones, embarcaciones y vehículos que llevarán el Santísimo y la imagen de la Virgen. Cuando pasen por tu casa, eleva un pañuelo blanco en señal de gratitud a Dios y a nuestra Virgen de la Altagracia, madre y protectora del pueblo dominicano. Únete y recibe tu bendición, unidos por la Altagracia.